Tenés que animarte a salir del elástico de la 32 que chupa para adentro, viste, no te deja salir de la 32, pero para... Como lograr un universo autocontenido, que si no nos vamos acá, no nos vamos más, ¿para qué nos vamos a ir? Algo así, y uno tiene que hacer un esfuerzo y dice, no hay que irse, y bueno, de hecho fue, yo vi 14 años porque vine en un momento acá, en la época de Ardimos y Sistema Nervioso, yo vivía acá juntándome con Juanchi, con Andrés Calamaro y todo ese tipo, pero digamos, las canciones estaban, pero había que venir a visitar a Dios. Y ese grupo de canciones de Sistema Nervioso Central, perdón que hiciste con el disco, pero es mi disco fetiche, entonces aprovecho que está la banda acá, son temas que fueron compuestos más o menos en un mismo periodo, es como temas que ustedes compilaron de, bueno, este es nuevo, este es viejo... Tiene una vida bastante... Habíamos empezado a trabajar con Juanchi Baleirón, el disco Ardimos, nuestro tercer disco, el primero con Juanchi, las canciones empezaban a sonar, yo me había juntado con Calamaro, Moneda Corriente, entonces Juanchi me dijo una vez, entre todo el material que teníamos, me dijo, sos un gran registro del verso, pero no haces nunca un solo estribillo. Ah, dije, ¿querés estribillos? ¿Querés estribillos? Sistema Nervioso Central es un disco recontra cantable, estribillesco, de peapa, y eso fue básicamente el laburo en ese disco, compositivamente. Fue salir a decir, bueno, teníamos canciones, pero buscar a... así que queremos jugar con el universo de estribillos, y vos fijate que vos ponés, es recontra cantable.